Guarda nuestra foto en el iCloud Con candado, video con el tanguito Para un lado, tiene varias cadenas Oro rosado y mi única cadena Fueron tus manos, difícil de explicar Conexión en plano astral Si me cuesta respirar, tú me calmas Y hasta de ayer ni de atrás Nunca podré reemplazar Tu hueco en mi cama Tú me calma, tú me calma, tú me calma Tú me calma, tú me calma, tú me calma Tú me calma, tú me calma, tú me calma Tú me calma, tú me calma, tú me calma Tú me calma, tú me calma ¿Cómo hacértelo? Viste a palmar, no se pueden contar Todas las veces que tú me has quitado Toda la ansiedad diciéndome que tú estás bien Por eso cuando quieras mando un mensaje subliminal Tú y yo somos sublime y ya Tú eres mi refugio, tú eres mi lugar favorito Me acelero, me pones así un típico Tranquila, despacio, tú arriba, yo abajo Después si quieres cambiamos Un beso, el tiempo paramos, tú me calma Me abrazaste el arma y guardaste las armas Difícil de explicar Conexión en plano astral Si me cuesta respirar, tú me calma Y hasta de ayer ni de atrás Nunca podré reemplazar Tú juegues con mi cama No, 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 no D disputes Gracias por ver el video.